Bueno Martín, tuviste un partido muy prolijo, al menos desde afuera se te vio prolijo con el pie, ¿estás conforma con lo que hiciste, con lo que usted produció? Sí, sí, creo que fue 50 y pico de minutos, la verdad que bien contento, traté de darle ritmo y dinámica al equipo, que es lo que me piden los entrenadores. Como decía, con el pie estuve muy bien, muy contento, cómodo, así que nada, hay varias cosas por mejorar, lo veremos el lunes en el video, pero nada, contento con el rendimiento del equipo. ¿Esperabas esta diferencia tan agultada? La verdad que no, teníamos muchas ganas de jugar, la verdad que tuvimos 8 semanas de temporada pensando ya en este partido, tuvimos mucha posición, creo que hubo mucha diferencia ahí, y nada, creo que del minuto 0 al 80, creo que manejamos en los tiempos del partido, y eso fue lo que hizo tanta diferencia. En el juego abierto, el equipo por ahí pareció que no tuvo la misma dinámica que en los amistosos, ¿no? Y por ahí la pelota estaba medio difícil, los racks salían medio suyos, y nada, pudimos hacer unos tres por afuera, también con el juego cerrado, así que hicimos por todos lados, sí, tenemos cosas por mejorar en los backs, de control de pelota, pero el otro anduvo bien. ¿El objetivo era ganar con bonus o era ganar? No, era ganar, arrancar ganando. La verdad que es un equipo que tiene muchos extranjeros, como decía Largo, tenía muchos filianos, algunos sudafricanos, así que era mucho el enfrentarlos a ellos, tenía muchas ganas, como te dije, así que contento con la diferencia y porque ganamos el primer partido. No, la verdad que ya es un poco natural, si hago jugar bien en el equipo la verdad que me siento bien, hoy por momentos no anduvo bien, pero creo que con el transcurrir de la semana lo vamos a seguir mejorando, así que contento, más que nada por el resultado. ¿Esperaba que con el fronteo juegan un equipo más ordenado de las Olimpias? Y mirá, eso tiene bastante extranjeros, creo que tuvieron un par de partidos de pretemporada para aceitarse, la verdad que sí hubo varios errores de manejo, tanto ellos como nosotros, así que por suerte pudimos ganar nosotros, pudimos aprovechar los errores de ellos y felices.